Hola, tutorandros de YouTube, ¿qué tal? En esta ocasión por fin vamos a terminar el examen de septiembre de 2020 de física de la EBAU de Madrid Vamos a hacer el quinto ejercicio del modelo B que se acerca de física cuántica, física de partículas y nos plantea un par de novedades con respecto a cursos anteriores En vez de hablarnos de efecto fotoeléctrico, nos va a hablar de niveles energéticos de un átomo y nos dice que el segundo y el tercer nivel energético están a 2,07 electronvoltios y a 2,76 electronvoltios por encima del primer nivel energético Si nos vamos a la pizarra, lo que esto nos está diciendo es que si aquí ponemos la energía y estos son los tres niveles energéticos, el nivel energético 1, el nivel energético 2 y el nivel energético 3 el 2 va a estar 2,07 electronvoltios por encima del primero 2,07 electronvoltios son 3,31 por 10 elevado a menos 19 julios y 2,76 electronvoltios son 4,42 por 10 elevado a menos 19 julios Ahora, a partir de esta información, el apartado A nos pide que calculemos la longitud de onda y la frecuencia del fotón necesario para que se produzca una absorción del nivel 1 al nivel 3 es decir, si un electrón absorbe un fotón que le permite subir desde el nivel 1 hasta el nivel 3 qué longitud de onda y qué frecuencia tiene que tener ese fotón La energía del fotón ya sabemos que va a tener que ser de 4,42 por 10 elevado a menos 19 julios y por otra parte sabemos que la energía de un fotón por la ley de Planck es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia de ese fotón La constante de Planck vemos que nos la dan tiene un valor de 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo y de aquí podemos despejar por tanto que la frecuencia del fotón es igual a la energía del fotón entre la constante de Planck que da como resultado 6,67 por 10 elevado a 14 hercios Ahora, por otra parte, dado que los fotones se comportan como ondas su velocidad de propagación, que tiene que ser la de la luz en el vacío que también nos la dan de 3,00 por 10 elevado a 8 metros por segundo tiene que ser igual a la longitud de onda del fotón por la frecuencia del fotón y de aquí despejamos que la longitud de onda es la velocidad de la luz en el vacío dividida entre la frecuencia y esto da como resultado 4,50 por 10 elevado a menos 7 metros Entonces ya tendríamos la longitud de onda de este fotón y también tendríamos su frecuencia Vamos ahora con el apartado B En el apartado B se nos pide la longitud de onda de la radiación emitida desde el nivel 2 hasta el nivel 1 Eso para empezar Así que ahora lo que queremos es bajar del nivel 2 al 1 Por tanto, en vez de absorberse un fotón, se emite ¿Cuál va a ser la energía de ese fotón? Pues van a ser 3,31 por 10 elevado a menos 19 julios Y sabemos que la energía del fotón va a ser h por la frecuencia del fotón o despejando la fórmula de la velocidad también podríamos decir que es h por c dividido entre la longitud de onda directamente Y de aquí podemos despejar que la longitud de onda del fotón será h por c entre la energía del fotón que da como resultado 6,01 por 10 elevado a menos 7 metros Esta sería la longitud de onda de este fotón Ahora se nos plantea que un láser utiliza estas emisiones para emitir luz y que emite 2 por 10 elevado a 16 de estos fotones cada segundo Esta magnitud no tiene un nombre específico pero yo la suelo llamar frecuencia de paso que es la cantidad de fotones que circulan cada segundo y hemos dicho que son 2 por 10 elevado a 16 fotones divididos por segundo Y sabiendo cuántos fotones se miden cada segundo si además sabemos la energía que tiene cada uno que es la que hemos indicado ahí arriba la potencia que va a tener el haz es multiplicar la cantidad de fotones que pasan cada segundo esta frecuencia de paso por la energía de cada uno de los fotones Como tenemos las dos cosas el resultado podemos indicar que son 0,00662 vatios Así que esta sería la potencia que se nos pide multiplicar la energía de cada fotón por la cantidad de ellos que se emiten cada segundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!